¡Hola, Christers! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar jugando... ...Inside the Circle. Quédate en el círculo. A ver, mira. No tienes... No tienes que... ...que ponerte en el círculo porque explota. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Tienen mascotas. Mira. ¡Ay, ese gatito! ¿Por qué estoy andando sola? ¡Estoy andando sola! ¡Yo también! ¡Ay, un mentirador, súbate! ¡Ah! Ahí se está haciendo más... ¡Ah! Ya entendí. Te ponen retos. ¡Ah! Sí. Te tienes que quedarte adentro. Dice... ¡Ah! Los que se subieron esa cosa murieron. Sí. Cuidado, ahí te aplastan. Cuidado, te lleva. ¡Qué salvajes que son! ¡Van a salir! ¡No! ¡Murieron! ¡Ah, no murieron! ¡Cuidado, ahí vienen bolas! ¡Ay, ya se apagó! ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, mira! Esto salta duro. Ajá. ¿Y por qué está saltando sola? ¡Ah! ¡Morí! ¡No! ¡Ah, bolos! ¡No morí, no morí, no morí, no morí! ¡No morí, no morí, no morí! ¡Estoy viva, estoy viva, estoy viva! ¡Estoy viva, estoy viva! ¡Tienes que ver a todos lados! ¡Ah! Ahora como aparezca algo. Ahí baja algo, ahí viene, ahí está algo en el cielo. Cuidado, cuidado. Me voy a poner en donde... ¿Qué es eso del cielo? ¿Qué es eso? No, 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 te subas a esas cosas. Oh sí, ¿qué pasó? No, no te tienes que subir a eso. Todos se subieron Yo creí que Es que yo como vi esa rueda Dije Así lo que todo se tenía que subir Bueno, ya sabemos Te abduce Cuidado Hay zombies Hay zombies No, ya cállense El círculo cada vez se va haciendo más pequeño parece Ajá, ya se fueron los zombies Esa gente corriendo por el círculo ¿Cuál es la siguiente? ¡Ay, se me está haciendo pequeño! ¡Se hace pequeño, Gaby! ¡Corre al centro! ¡Uy, se hace más! ¡Ay, una línea! ¡Tienes que saltar! ¡Sáltalo! ¡Ah! 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 ¡Me salté! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me estoy saltando! ¡Te prometo que me hicieron volar! Quedan viejos 21 ¿Qué es eso? ¡Qué susto! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado! ¡Te aplastan! ¡Te aplastan esas cosas! Creo que... ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Hay que subirse! ¡Súbete! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es un lobby! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Ah! ¡Me volvé! ¡Te volgaste! ¡Sí creo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sigue subiendo! ¡Ya se acabó! ¡Ay! ¡Cuántas piloto! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno que hacen diferentes bolas rojas! ¡Están cayendo! ¡Ah! ¡Eso quema! ¡Súbete! 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 ¡A una piedra! ¡A la piedra! ¡Ah! ¡Yo me subí a la casa! ¿Dónde estás subida tú? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasó! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajuzca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Niquiera puedo procesar! ¡Que no pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué está faltando! ¡Es el fin del mundo! ¡Sí! ¡El apocalipsis! ¡Ay! ¡Ay! Casi Creo que hay que subirse aquí No puedo ¡No! 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 ¡No te subas ahí! ¡No! No, porque se sale del círculo ¡Eh! ¡Una trampita! Se está siendo pequeño ¿Qué está pasando? ¡Otra vez eso! ¡Ay, no me empujen! ¡Me empujaron! ¿Qué les pasa? Vamos bien, vamos bien Lo vamos logrando Quedan nueve Hay algo en el cielo ¿Qué es eso? Empujan súper feo ¿Qué es eso del cielo? ¿Cómo llegaron allá? Ya se fue eso del cielo ¡Oye, ahí viene esa cosa! ¡Toca saltar! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Ay, casi muero! ¡Ay, salte más! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un tornado! ¡Un tornado! ¡No! ¡Me absorbe! ¡Me absorbe! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay, morí! ¡En serio! ¡No, ya estoy viendo! ¡Ven, ven! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Ay, morí! ¡Morí! ¡Gana por mí! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me aparecieron allá! ¡Ya listo! ¡Ya estoy aquí! ¡Quedan cinco! ¡Un caracol! ¿Y qué es eso? ¡Una tornilla! ¡Una licuadora parecerá! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Que volaste! ¡Me mandó lejos! ¡Let it go! ¡Sí! ¡Ok! ¡Let's go! ¡I believe! ¡I can fly! ¡Quedan dos vivos! ¡Yo veo más de dos! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí son diferentes! ¡Láser! ¡Láser! ¡Un láser! ¡Un láser! ¡Todo diabólico! ¿Qué es un esquivirip? Esquivirip... Toilet. Ya se fue. Noquea a tus oponentes. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¿Cómo los noqueo, gente? ¡Ah, sí! ¡Ah, ya se acabó! ¡Más demoramos! Ahí viene esa rueda. El círculo permanece... En el... Algo empuja, ¿no? Creo que no te puedes quedar quieta. Dice... Gaby Morallita has... Ha conseguido... Firing... Frying room. ¡Ah, conseguiste un poder! A ver si puedes... ¿En serio? A ver, úsalo. O sea, por lo que... O sea, no sé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué saltaron todos? ¡Ajá! Hace saltar. Ya. ¡Otra vez! ¡Esto te manda a volar! ¡Esto te manda a volar! ¡No! ¡Me mandó a volar! ¡Ay! Ya regresé, ya regresé. ¡No! ¡No! ¡Licuadora! ¡Una persona aleatoria se reducirá! ¡Dale! Una persona al azar convertirá en un gigante. ¡Ah! Y nos puede dañar. Sí. Ojalá que te hagas gigante. A ver. El círculo se reduce. Y el gigante. Soy... ¡Ay! ¡Estoy en el lobby! ¡Estoy en el lobby! ¿Qué lobby? En el lobby. Arriba. Sí. Tienes que pasar. ¡Dale! Ya, ya se acabó. You get hit... ¿Qué? Don't get hit by... No. No dejes que te golpee. Pero está por allá. Cuidado con los meteoritos. ¡Se me trabó! ¡Ah! ¡Ah! No puedo correr. ¡El fin del mundo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! ¡Los ovnis! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ay! Por todos lados caen. Una vez... ¿Qué decía? ¿Qué decía? Una vez... Agua creciente. Agua creciente. ¡Súbete! ¡Súbete! Bueno, aquí estoy. Aquí estoy bien. Tengo miedo de caer. ¡No puedo! ¡No puedo subir! ¡No! 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 Ya. Listo. ¡No! ¡Nos están lanzando cañonazos! De un barco. ¡Ay! ¡Me da risa eso! ¡Ajá! Cuidado que saltes encima de alguien porque... ¡Ah! ¡Me dio! Porque es como que te hace saltar duro y como que te hace que te vayas. De encañonazos. No. O sea, es que yo salté dos veces encima de una persona y como que... ¡Ah! ¡Fotos de famosos! ¡Ay! ¿Qué es ese? ¡Es un Nick! ¿Qué era ese? ¿Qué clase? No, no, no vengan pa'cá. Ya se fueron. No, ahí siguen. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Es el con un sartén te tumba! El círculo se reducirá. Dice un jugador... ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué eres? La jugadora random que escogieron. ¿Para qué? No lo sé, estoy en el cielo. Algo tienes que hacer. Don't step in the fear. ¡Ah! ¡No te vas a quemar! ¡Acá nos estamos quemando! ¡Ah! 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 El círculo se está reduciendo. ¡Ay! ¡Zombies! ¡Sí! El círculo se está reduciendo. ¡Ay! ¡No me lo damos! ¡Cuidado! Nos estamos chocando entre todos. ¡Ay! ¡Sobre población! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ya me subí! ¡Ya me subí! ¡No me vayas a lanzar! ¡Cuidado! ¡Que ese tiene un sartén! A veces te ataca. El sol es lava. Ya estamos arriba. ¿Por qué murió? Si estaba arriba. No. Esas no hay que subirse. Segura. Esas no se movían. Pero cuando están cerca de la línea del círculo. ¡No! ¡No me vas a subir! ¡Súbete! ¡Súbete! Por las piedras blancas. Por las piedras blancas. ¡No! ¡Morí! Siempre muero cuando quedan cinco. ¡Ay! ¡Dale tú! ¡No! ¡Caí! ¿Por qué cayó? ¿Te lanzó alguien? No. Creo que esa cosa se desapareció. ¡Siempre quedan dos vivos! Debe ser. Sí, eso se desapareció. Es que creo que eso era del anterior. ¿Random? 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 Sí, sí, sí. Debe ser. Un tren fugitivo aparecerá en uno. ¡Fuera del camino! ¡Ay! ¡Ay! Te iba llevando. Zombie Hard. Va a venir una oleada de zombies. Cuidado. ¿Cómo es posible? Les gustan los zombies aquí. Solo ándate como al borde del círculo y ahí no se acerca. Ahí viene la rueda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! Algo que empuja. Me estaba llevando. Sí. Los coches. Cuidado los carros. Cuidado. ¡Ay! Me chocó. ¿Van a aparecer plataformas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ay! Ahorita, ahorita. ¡Ay no! Déjenme subir. Déjenme subir. ¡Me está aportando! ¡Estamos aplastadas! Sí, estamos todos aplastados. No te acerques a él. ¿A qué? ¿A quién no me acerco? A ese globo. Me imagino. ¡Ah! ¡Ja, ja! Todos ahí. ¡Ay! ¡Una foto de la roca! ¡Oye! ¡Esa cara yo puedo hacer! ¡Ajá! Bombastic. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tum! El sonido. ¡Ay! Viene un perro de peluche. Creo que es un meme. ¡No! Cuidado la mentira dorsote. ¡Hola! ¡Oye! ¡Pestañeas! ¿Serio? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ajá! ¡Ja, ja! Recién me veo a la cara. Dice... ¡Light from the sky! ¡Qué cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Una luz del cielo! ¡Un rayo! ¡Una avalancha! ¿Qué decía? ¡Ah! ¡La avalancha! Un niño flotó sobre mi cabeza y explotó un carro con su rayo láser. ¿Te has visto esa película? ¡Ah! ¡El círculo! ¡Ay! Rápido, ve por las líneas laterales. ¿Cuál es? ¡El mapa se va a incendiar! Dice... Creo que lo mejor es estar en el centro. No te pareces en el juego. A ver. Esa niña tiene una cabezota. ¿En serio? Mira, mira. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Uy! Jugadores quedan... ¡Ah! Aquí, aquí. Es la reina malvada de Alicia. La cabezota. ¿Has visto a Alicia? Sí. ¡Ah! ¿Quién se comió mi tarta? ¡Ajá! Y así mismo, pelirroja. ¡Hola! Saludos. Saludos, Elsa Junior. ¡Hola, chévere! ¡Ay! Una hamburguesa. Cristo y Cristina es un genio. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mi cabeza! ¡Gaby! ¡Mi cabeza! ¡Ajá! ¡Te hiciste cabezota! ¿Por qué? ¿Por qué estoy cabezota? ¿Qué pasó? Click the button primero. A ver, deja verte. ¡Mírame! ¿Qué está pasando? ¿Qué es un taco? ¡Es un taco! ¡Uy, un taco! ¿Y eso se come el taco o qué? ¿Nos subimos en los tacos? No, no tienes que dejar que te aplaste. ¡Ah! ¡It's raining tacos! ¡Taco! ¡El sol estaba! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Tu cabeza! ¡Sí! Sigo cabezota. Ella me dio una hamburguesa, creo. Me hizo cabezota. Yo también me comí, pero a mí no me hizo nada. Entonces no es la hamburguesa. ¡Ay! ¡Salta! Es que eras privilegiada, Marta. Sí. Tan inteligente que me creció la cabeza. ¡Lleve tacos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La raya, la raya! ¡It's raining tacos! Dice. ¡Taco! ¡Ah! Lluvia de tacos. Es como la lluvia de comida. ¡Ah! ¡Ay! ¡Los carros! ¡Está todo destrucción! ¿Cómo dejo de estar cabezona? Siento que me pesa. ¡No! ¡Lleva a la niña! ¡Se lleva a la otra cabezón! ¡Ay, ay, ya sobrevivió! ¡La roca! Tengo un apotero. ¿Para qué el apureiro? Ya se fue, Fran. Me sigue en la roca. Roca, sígueme en Instagram. Un volcán, un volcán. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Mucha destrucción! ¡Alguien explotó! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡No! ¡Mi cabeza me pesa! ¡Me pesa la cabeza! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Listo! Todos tienen antigravedad. Disfruta. Ah. ¿Cómo antigravedad? ¿Qué haces una ratita? Pelea de almohadas. A ver, salgan de mi plataforma. Plas, plas. Plas. ¡Cuidado! No, cortes el láser. No creo que se baja la vida. No puedo ni ver cuando viene el láser. Tienes que voltearte. Ya, ya se acabó. Ya quedan seis vivos, Gaby. ¡Cuidado! ¡La bola! ¡La bola! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es eso? Cuidado de esquivar el toilet. Esquivar el... ¡Dum, dum, dum! ¡Yes, yes, yes! ¡Gobity, gobiti! Cuidado, láser. Se convertirá una persona, Sar, en un gigante. A ver. A ver. ¡Yo! ¡Ahora sí! ¡Ah, te empujo! A mí no. El resto sí. No se puede. ¿De qué me sirve hacerme gigante si no puedo...? ¡No puedo subir por ser muy pesada! ¡Ah, sí, subí! Tantos sobis nos han preparado para este momento. ¡Sí pude! ¡Qué emoción! Listo, jugadores quedan vivos. ¿Qué dice? Dos jugadores van a cambiar de lugar. ¡Ahí viene una foto! Una foto, una foto, una foto. Es súper grande. ¿Qué puso me dijo? El círculo se está reduciendo. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene una cosa! ¡Ah, cuidado eso, rojo! ¡Ah! ¡Estoy grande! ¿De qué me sirve ser... ¡Ándale! Primero llega a la cima, obtiene una bobina... ¿Qué? Déjenme acabar de leer. Es pequeño, pero rápido. ¿Tú puedes, Chris? Sí, gracias. Oye, ya... ¡Ay, tu cabecita! ¿Dónde? ¡Te diste chiquita! Me dieron una cosa. Estamos en el nivel 3. ¿Qué pasó? ¡Estoy volando! ¡En la cabeza! ¡Sí, que puedo volar! Así bien no soy en la vida real, Chris. ¡Ay, no! Meteoritos, no veo nada. No veo nada. ¿Qué? ¿Suena? Suena. Suena. Pero una canción también suena. Sube. ¿Por qué no subo? ¡Ay, las gradas son muy grandes para mí! ¡No puedo subir bien! ¡No me empuje, niño! ¡Me morí! ¿Qué pasó? Creo que yo también estoy muriendo. También estoy muriendo. Morí. ¿Pero dónde tenía que ir? Estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo. ¡Ah, ah! El círculo. ¡Gané! ¡Gané! ¡We are the champions, my friends! Bueno, muchas gracias, Christopher. Y gracias a este premio. Gracias por su apoyo. Por verme jugar y mandarme sus buenas vibras. Estoy muy feliz. Agradezco a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tía, a mi abuelita. A todo el mundo. A mi periquito. Bueno, y nunca se olviden que yo a ustedes los amo. ¡Chao!